Esta señora, Sara Bolochero, venía de Córdoba, en un árbol directo a Villa Independencia porque no había local. Bueno, eso era en el año 36-37. Bueno, era tan extraordinario el tesón que tenía para trabajar, pese al viaje y las dificultades, que la queríamos todos. En ese tiempo, se puede usar ahora, no porque te hacen un juicio, eran mucha gente, muchos alumnos, no niños, eran 16 años, 15, gente grande y algunos chicos también, por supuesto. Pero se manejaba con un puntero, estaban bárbaramente y ya la habían que amagar y se acababa el problema. Claro, amagaban nomás. Los tenía cortitos, pero todos contentos. Bueno, esta mujer tuvo una asistencia media corta en la San Martín en Villa del Lago. Me enteré después de que ella había actuado. Bueno, era muy amable con la gente. A los chicos les hablaba, explicaba las veces que hiciera falta. Concentrada, su trabajo, realmente una cosa plausible, muy buena. Bueno, venían chicos de donde ahora es Manzuma. Manzuma, sí. Sí. Venían de San Antonio. Venían de acá donde ahora es el hospital y todo eso era sierra. Claro, era todo campo, valle. Bueno, volvía correctamente porque un chico podía venir de Manzuma solo y no le pasaba nada, ni había peligro, ni nada. Todas esas cosas son de ahora. Han pasado tantos años que yo tenía 6 cuando iba ahí, ahora tengo 87. Así que el rostro no lo tengo muy presente. Me dio difícil recordar. Pero era muy de físico bajito. Una mujer que no era gorda. Muy simpática, muy accesible para todo. A todos le ponían el visto bueno y sobre todo tenía un trabajo bárbaro por lo que nos traía de Córdoba que no podíamos comprar acá porque no había. La madera tercera, hacíamos cosas, hacíamos cajoncitos, hacíamos mesa, todos los viejos a ella. Estamos en que hay muchas escuelas rurales por la zona y todo. Así que esas maestras también hay que destacarlas porque ponen todo su esfuerzo, la lucha a veces. La gente no es la de antes, que todos, no había reclamos ni nada. Pero actualmente tienen protestas y qué sé yo. Pero bueno, está así el asunto. Así que les mando mis felicitaciones y que sigan luchando como hasta ahora y haciendo la obra que se refleja después de unos años. Rafael de Simone es alguien que cuenta la historia de la villa de hace 80 años atrás. Le dicen Fallelo. Todavía recuerda a su primer maestra. Ahora él solamente cuenta aquello que hizo que a Sara Brochero se la recuerde como a un ser único en cuanto a la enseñanza y la vida en el aula, en aquella primera escuela de Villa Independencia. El resultado final no lo ven los maestros. Aquellos valores que se sembraron a pesar del esfuerzo y las distancias serán el triunfo futuro del docente, quizás después de toda una vida. Orgullosamente maestro rural, nosotros los conocemos, a los de nuestro valle. Son alegres y conmovedoramente tiernos en los momentos necesarios, esos de mimos y preguntas y miradas que hacen nido en el corazón. Los alumnos de las escuelas rurales llegan ansiosos cada mañana y muchos desde muy lejos. Apresuran sus pasos para entrar al aula porque saben que lo pasarán bien. Ahí, bueno, el sentido de patria cala hondo, ¿no? Y el maestro lo transmite con garra, con pasión. Lo sabe. Lo hace así porque él sabe que es parte de una comunidad. Una comunidad que los respeta y los necesita cada día. Orgullosamente maestro rural.